Os vamos a poner un ejemplo de cómo mejorar la accesibilidad cognitiva con la tecnología. Un ejemplo es la aplicación MeFacilita. MeFacilita es una aplicación para móvil. Es de Fundación Vodafone. Sirve para crear y compartir apoyos. La usamos cientos de organizaciones y miles de personas en varios países. Los apoyos de MeFacilita son contenidos que ayudan a las personas a realizar una actividad. Por ejemplo, a usar un apoyo de cómo ir de la oficina de plena inclusión a la estación Atocha. También a gestionar las emociones. También a ponerte una inyección, etc. Los apoyos de MeFacilita reducen la dependencia de una persona al apoyo como profesionales o familiares. Y además que les reduce la ansiedad a las personas con discapacidad. Y además los apoyos están adaptados. Son contenidos secuenciales que van paso a paso. Por ejemplo, cómo hacer unos pimientos al horno. En el apoyo te explica desde primer los ingredientes que hay que tener en el plato hacia la preparación del plato. Por ejemplo, tienes que freír, tienes que cortar los pimientos, tienes que proceder a rellenarlos con el tomate, con el jamón, etc. Y además que podemos crear apoyos con texto, audio, vídeo o imágenes. Un ejemplo, podemos tener un apoyo para movernos de un sitio a otro cuando el entorno no está adaptado. Ve recto por el pasillo hasta unas escaleras. Camina recto por el paseo de palmeras. Al fondo, gira a la izquierda. Otro ejemplo, podemos hacer un apoyo sobre cómo usar la impresora. Por ejemplo, si hay personas nuevas que van a la oficina de plena inclusión y no saben comprender bien de cómo usar la impresora, nosotros les enseñamos paso a paso cómo usar la impresora. Gracias. 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 Gracias.